Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elizabeth y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a traeros otro tag. Sí, la verdad es que últimamente estoy haciendo una serie de tag que es ya sea porque he sido nominada o porque me ha resultado interesante hacer. Y este tag he sido nominada por el canal de Alicia Vox, que os lo dejaré por aquí para que paséis a verla porque es una chica súper dulce, súper coqueta, le encanta el maquillaje y hace también reseñas de productos que también me gusta ver. Así que os recomiendo que paséis por su canal. Y el tag de hoy, pues el tag de las paletas. Es de advertir que la verdad es que yo no tengo muchas paletas y todas mis paletas son low cost, así que la verdad es que al principio cuando me nominó pues no sabía si hacerlo. Pero la verdad es que digo, bueno, yo lo voy a enseñar porque a lo mejor puede ser que a alguien pues le sirva o simplemente para que os entretenga o cojáis alguna idea. Y así que nada, pues voy a contestar una serie de preguntas relacionadas con las paletas pues que yo tengo, que ya he abierto que no son muchas y que es que son súper bajo coste las paletas. Así que nada, si queréis o resulta interesante el vídeo, quedaros a verlo. Vale, empecemos con las preguntitas. La primera pregunta es la paleta que yo tenga, que tenga un mejor packaging o un mejor envase, empaque. Y esa paleta la verdad es que yo creo que es la socialité. Para mí la verdad es que es una paleta que me encanta y tiene un packaging, la verdad es que me gusta un montón, así en rosita, clarito, con las letras en dorado y luego por dentro, la verdad es que los tonos, todo. La verdad es que esta paleta en cuanto a envase es de las que yo tengo, la que más me gusta y la verdad es que me encanta. Bajo mi punto de vista, esta es la que tiene mejor empaque. La segunda pregunta es, ¿cuál tiene peor packaging? Pues la verdad es que para seros sinceros, a mí las que son así de este material, que no son de cartón, que no tienen el espejito, se ven las sombras, a mí la verdad es que personalmente no me gusta esta junto con esta, que es del mismo material. A mí me gustan más las que son así como de cartón, que están imantadas, que se pueden abrir y cerrar, que tienen su espejito, son las que más me llaman. Pero las que son así, además que se arañan un montón, como que se terminan rompiendo más fácilmente y la verdad es que a mí estas dos son las que tienen el peor empaque. La tercera preguntita es, ¿cuál tiene mejor pigmentación? Pues sin lugar a duda, yo diría que la Romance de W7, esta fue la primera paleta que tuve de esta marca y yo para mí esta es la que tiene mejor pigmentación de todas las que tengo, sobre todo porque mi mayoría son W7, pero de todas las que tengo, esta es la que mejor pigmenta y además los colores son súper neutrales, tiene estos tres así de chisme. La verdad es que esta, en mi opinión, es la que tiene mejor pigmentación. La paleta más versátil. Pues yo diría que la más versátil será esta de Technique, la Be Fairless, porque tiene un montón de colores y te puede hacer infinidades de look. Así que yo para mí, la verdad es que además es súper económica porque cuesta 6 euros y para mí esta sería la más versátil. La paleta menos usada, pues para seros sincera, es la de Technique. Ya he dicho que es la más versátil, pero como yo la verdad es que al final tiro de colores más neutros, rosas, marrones y no tiro de colores, pues la verdad es que esta es la que menos usado. Vamos, la he usado, me he hecho look con ella un poco más colorido, pero la verdad es que es la que menos uso le he dado de todas las paletas que tengo. Y la paleta más usada, pues yo diría, sin lugar a dudas, la verdad es que tengo dos paletas más usadas, que es la Romance, porque es que esta le da una tralla increíble, pero también la de On The Rocks W7. Últimamente también la verdad es que le estoy dando bastante, bastante caña porque tiene colores súper, en plan mezclados neutros con un poquito más llamativos. Por esto los dos azules, los mostazas, este que es un poquito más burdeo, la verdad es que tiene colores que a mí me encantan y que yo también suelo usar un montón. Así que más más usada yo diría que esta, pero vamos, que esta también últimamente la he usado muchísimo. Marca favorita. Pues sin lugar a dudas, mi marca favorita, a ver, digo de low cost porque son las paletas que tengo. De alta gama no las he probado, pero yo creo que sería alguna de Huda Beauty o de Urban Decay. Pero de las que yo tengo, que yo he usado y que es de bajo coche, pues la marca de W7, porque además la mayoría, el 80% de mis paletas son de W7. Tengo la de On The Rocks, la Romance, tengo la Hot Tropic, tengo la Socialité, tengo la de Dusty Down y tengo la Delicius. O sea, de todas mis paletas, la W7 es la que gana. Y es además una marca que me gusta muchísimo porque por su precio y por la calidad que tiene su sombra, la verdad es que es de mis marcas favoritas. La paleta más costosa, pues como ya he dicho, todas mis paletas son low cost. Pero dentro de low cost, la paleta que más me ha costado es esta de Revolution, que es la Foil Frenzy, que creo que me costó 8 euros la paleta. Y la verdad es que tengo que decir de esta paleta, a modo de actualización, porque ya hice una reseña en el canal de esta paleta, que al principio me gustó muchísimo, me gustó muchísimo porque primero por los colores que tiene, porque tiene una variedad de colores. Todas son en tono shimmer, no tiene ninguna mate. Y al principio va genial, lo que pasa que después como que la textura, sobre todo esta de aquí, como que se van hundiendo, se ponen, no sé, cambian la textura como más blanda, la coges con el dedo y se queda casi todo el pigmento en el dedo, porque después lo aplicas en el ojo y la verdad es que no pigmenta demasiado. En el dedo pigmenta un montón, pero luego cuando la aplicas, la verdad es que cambia bastante. Entonces, es una paleta que a ver, no me arrepiento, porque la tengo ahí, la uso cuando hago maquillaje, que pongo a lo mejor un tono en mate y después le aplico uno shimmer encima para darle un poquito más de intensidad y brillo. Pero para 8 euros que cuesta la paleta, yo no la compraría, o no la volvería a comprar. Y la paleta más económica que tengo, pues es la Hot Tropic, que me costó 4 euros la paleta, 3,99. Es una paleta súper chiquitita, que ya lo he dicho, además tiene tonos súper neutrales y es la paleta más barata que tengo. ¿La mejor paleta para viajar? Pues, a ver, depende, porque si es para, si no te quieres que te ocupes mucho espacio, diría que la Hot Tropic, porque como ya digo, tiene tonos para ponerte a diario, es chiquitita, es manejable, pero yo diría la Romance. ¿Por qué? Porque primero no es muy grande la paleta, la verdad. Tiene su espejo, que eso la verdad es que es un punto a favor. Y aparte tiene tonos para hacerte luz más de diario, como luz un poco más potente, como estos de aquí, que son más oscuros, el negro, los tonos shimmer. Entonces, yo me llevaría esta, porque además, verá, tampoco es que la diferencia sea abismal. Son más o menos iguales en cuanto a tamaño, así que yo me llevaría la Romance para viajar. ¿La paleta que más te sorprendió? Pues, sin lugar a dudas, fue esta de Technique, que ya la he enseñado. Yo, cuando me la compré, escuché reseñas, la verdad es que bastante, verá, por un lado muy buenas y por un lado muy malas, que era una paleta pésima, que no pigmentaba, en fin. Y yo, la verdad es que iba con una expectativa de a ver qué me encuentro. Pero la verdad es que luego me sorprendió. Me hice, de hecho, hice una reseña en mi canal de esta paleta, me hice un look con ella y luego la he estado usando y la verdad es que pigmenta bastante, está muy bien en cuanto a calidad-precio porque para 6 euros que cuesta la paleta, como ya digo, es muy versátil, tiene muchos colores y la verdad es que a mí me sorprendió bastante porque pensé que no iba a pigmentar nada. ¿Paletas con nombres más originales? Pues, para seros sinceros, quizás esta de la Technique, que ya he enseñado, porque, no sé, tiene nombres así en plan como exótico de la selva, Tarzán, Jane, Tropical, Exotic, Amazon, Paradise, Roar, Lagoon, Rain, Cocoa. La verdad es que me parecen nombres originales y me gustan los nombres de la sombra. ¿Mejor paleta en tonos neutros? Pues, yo diría que la Socialité. La verdad es que tiene una gama de tonos neutros que la verdad es que a mí me gustan mucho, quitando a lo mejor los tonos shimmer y de brillo, pero la verdad es que para mí esta tiene una gran variedad de tonos neutros. La verdad es que también la uso para maquillaje de diario, aunque también te puedes hacer look así un poco más potente, sobre todo si usas los tonos así en brillo. Y en tonos neutros yo diría esta. ¿Mejor paleta en colores intensos? Pues, la verdad es que diría la de On The Rocks, porque la verdad es que los maquillajes que me he hecho con esta paleta tienen tonos, la verdad es que, vamos, que pigmentan muy bien y son tonos así más oscuritos y la verdad es que diría esta o incluso la de Technique, que ya he dicho que tiene un montón de colores y que, vamos, que pigmentan muy bien. Así que estas dos serían las dos paletas para hacerme el look un poco más intenso. Y la última pregunta, ¿paleta que me arrepiento haber comprado? Pues, como ya he dicho, a ver, he dicho que no me arrepiento, pero es verdad que no la volvería a comprar. Si se me rompiera, se me gastara, si se me gasta algún día, pues no la volvería a comprar. Entonces, es un modo de decir, bueno, me arrepiento de haberla comprado, pero bueno. En general, verán, de ninguna de mis paletas me arrepiento, todas las uso, algunas más, otras menos, pero si tengo que decir alguna que diga, esta, pues, no me gusta demasiado o porque ha cambiado mi opinión, porque ha dejado de funcionar como me gustaría que funcionara, pues sería esta, la Foil Frenzy de Revolution. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Voy a nominar algunos canales para que también hagan este tag. El primer canal que voy a nominar es a Miriam Cecilia, a Sui Lunati también la voy a nominar, a Angelilla, a Vaivani Colors, a Mai Suscozucas y a La Nube de Juani LP, porque también me gustaría saber que contestaran a estas preguntas sobre las paletas que ella tiene en su colección. Así que nada, os invito a que le deis a Me Gusta al vídeo, a que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos, que activéis la campanita y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. ¡Adiós!